La CINEMOVEMENTO La CINEMOVEMENTO La CINEMOVEMENTO Y aunque parezca mentira, esto es un taller de CINEMOVEMENTO No, no, así es Yo para mí te quiero desarrollar lo que estamos haciendo Estamos en un taller en conjunto de las formas de... Hacé lo mismo, hacé lo mismo, hacé lo mismo Vamos, frena, frena Desde el Centro Veterano de Guerra, Malvinas Quilmes Provincia de Buenos Aires, República Argentina A la gente de Comuna 13 de Medellín Un saludo acá, de Buenos Aires Un saludo a todos Estamos haciendo en este momento el taller, realizando Estamos editando un corto que, si Dios lo permite, muy pronto lo van a tener allá Y bueno, queríamos a toda la gente de Comuna 13 y a todo Medellín Un saludo a todos los colombianos de acá, de Buenos Aires, Argentina Del Centro Veterano de Guerra de Quilmes Un saludo a todos los colombianos de la Comuna 13 de Medellín Un saludo a todos los colomones de